En fin, bueno, vamos a ver qué tal. Horus contra Cupido. Va a ser un matchup complicado, la verdad. Encima el 1 no puede meter críticos. Por alguna razón que no entiendo, me nerfean antes de la... Y si es esta habilidad, no puedo meter críticos. Por algún motivo que nadie sabe, me nerfean antes de la... antes de la serie, tío. Me ha tirado el puto 2 como el culo. Lo que no sé es si va a hacerme fatalis o no, tío. Creo que puede ser clave. Porque esta mierda, por alguna razón, tiene un muy buen ataque speed base. Vale. Digo, bueno, se está elaborando el dash para la siguiente partida, a lo mejor. No sirve, no sirve, señores. Vale, le gastamos bits. Si me vuelvo el Twitch, me sales con 55k viewers y con Ibai con 30. Hostia, que del carajo, ¿no? Vale, supongo que lo podré matar aquí. Joder, está... Está full de R el cabrón. Bueno. Vamos a hacer midcamps. No sé si subirme la ulti para escapar de la suya todo el rato. Me ha cortado el 2, tío. Vale. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Quillo. Gracias. Que lo que es, ¿sabes? Un forge, un forge. Bueno. Bien. Vamos a quedar ya. Vamos a pillar esta vaina. Berserker. Es que eso, tío. No sé subirme la ulti, tío. Mete un up por si acaso. Se lo hace automático, tío. Espero quien los pillara, la verdad. Vamos a ir a hacer cofres. Voy a subirme la un punto por si acaso con la ulti y tal. Nunca se sabe. You never know. Vale. Medio crítico, Karla. Está tirando muy buenos 3, la verdad. El tío. No hay que subirme el 2. Más o menos. Si se ha pillado un ward. ¿Qué pasa, gordo? No he perdido esas beats. Y no tengo una mierda de manada, tío. Hay que pirarse. Le dejamos el raid y ya. Vamos a pillar el Berserker. Bueno, el tío es... El tío se ha medio quedado, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Estaba yendo al blue, ¿no? O algo así. Me ha timeado aquí el red. Porque el pavo ha puesto un guard antes. Pero bueno, no me importa. Vamos a vaquear ya. Vamos a pillar el Berserker. ¿Qué le cambiaría a Mulan? Que las habilidades se puedan cortar y que el 3 sea como un pull de Sylvanus y no la mierda que es. ¿Con qué pick me vas a trolear hoy? Ahora te lo digo. De momento voy a ver si le puedo ganar al cupido este. Voy a echarme, aunque sea, un par de duels para tener los vídeos preparados ya, gordo. Vale, aquí lo mato for sure si el tío se queda. A ver si le corto dash. Vale, bien, 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 bien. Esperaba cortarle el dash con el 1, pero bueno, ese básico y yo ahí en mitad del dash ha estado bien. Vale, buen poke. Vamos a hacer mix. Y yo creo que en algún momento me quiero hacer un fatales. Yo creo que en algún momento me quiero hacer un fatales. No sé en qué momento, pero en algún momento me voy a hacer un fatales. A ver, supongo que la torre se la tiraré antes de terminarme... A ver, en algún momento... Vale, se ha pillado el espectral ya. Vale. No voy a voltear. Vale, bien, bien, bien. Creo que el tío no sabe que eso no me pone en combate. Porque si no, no hubiera venido ni de coña. Así que vamos a tirarle esto rápido. Vamos a hacernos el red. Bueno, vamos a pillar esto primero. Así lo hacemos antes. Vamos a pillar el demon y nos vamos a ir al fire ahora. Voy a pillar esto también. Igual me sale más rentable esto con Aurum, ¿no? Pero es que esto me da más crítico. A Frostalis te quedo de esta nueva serie de críticos. Y no, no me voy a hacer un Frostalis. En todo caso, fatal y ya. Vale, voy a ver si me puedo hacer el fire. Voy a ver si el tío está viniendo, la verdad. Voy a ir a pegarle pegado. El pavo le estaba pegando el fire en medio de mí. Pensaba que querría pegarme a mí. Me cago en los muertos, tío. Qué mal lo he hecho. No sé si tenía war o qué, pero vaya. Ha tardado mucho en venir, no sé. Supongo que sí que tendría. Ultea. ¿En qué? ¿En el fire? Un poco troleado, ¿no? ¿No, maybe? Bueno, más que la que ha sido. Es que ves, aquí con un fatalis, me lo cuqueo, tío. Me voy a hacer un fatalis después del boomerang, for sure. El tío cae de aseal. Pues si salía el aura ese ahí, ¿no? No sé si lo puedo matar, la verdad. Qué locura de cooldowns, ¿no? ¿La ulti cupido tiene menos cooldowns o qué? Me voy a caer rápido. A ver si llego a esto. A ver, el tío de esta round. Ahí hay un boomerang. Voy a hacerme el fatalis. Y luego, de último, no sé si hacerme el serrate o el domi. Ya veremos. El fire lo único que ha hecho ha sido retrasarme el game, pero bueno. A ver si no lo acabo otra vez después. Había unas 15, ¿veis? Ah, no me curo. Vale. No hidras. Es que... No lo sé, tío. Joder, pensaba que iba a ser. Necesito el fatalis, yo creo, para matarlo, ¿no? Es que si no, no lo mato nunca. Y necesito pen, ¿no? Porque solo llevo 10% de esto. El tío tiene guardia encima en todos lados. Tengo que cortarle el dash de alguna manera con el 1. No lo vas a pillar igualmente. Yo creo que sí. Da igual, si no lo voy a... No le voy a ganar igualmente. Me refiero... Estoy contra una DC con un dash y con una ulti que me hace no poder tirar mi habilidad principal. Entonces... Ya, además, voy con un puto oruja críticos. Me refiero... Lo que necesito es las beats y el fatalis. Ya está. Pero es que mira cómo está jugando este tío. Contra un oruja crítico, ¿sabes? Míralo. Está jugando súper bien, tío. A ver si me da ese agresivo o algo. Mira ese follazo. No, no me puedo hacer fatalis. Voy a perder. Si no. Voy a hacer el serrat de Hydra y ya está. Porque si no pierdo el tirón. O sea, prefiero que él... Prefiero estar yo low e intentar hacerle un counterplay antes que estar chaseándole todo el rato. Joder, no se ha hecho ningún puto raid y va y se hace este ahora justo, tío. ¿Es un sprint? No, no voy a hacer un sprint. Vale, bien, 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 bien. Esta aquí la ha salto a Huge. Joder. Mira dónde están los putos minions, tío. Me toquen los huevos, loco. Pues nada, no le puedo tirar el puto fénix, tío. A ver, vamos a hacer Hydras. Y vamos a hacer las bichas al máximo ya. Podrías hacer TP con la ulti y lo tirabas. O sea, volverme y luego hacer TP con los minions, ¿o qué? Pensaba que me daba sin... Vaya bich de mierda. Tenía que haber ultiado y ya del tirón. Es que no le quito nada, tío. Le quito 200 por básico, que es lo que me quita él por uno, ¿sabes? Y yo estoy dando críticos, me refiero... Supongo que me he tirado el fénix aquí. A ver, no sé hasta qué punto me puede finiciar, la verdad. Pero una vez le he tirado el fénix ahí, me ha dolido muchísimo. No me jodas. A mí me están grabando, tío. A mí me están grabando, tío. Te lo juro que me están grabando, brother. Te lo juro que me están grabando. Se ha curado de salto, tío. O sea, a mí te lo juro que me están grabando, tío. Se ha curado de salto uno. Te juro que me están grabando. Me están haciendo una cámara oculta, tío. Me están haciendo una cámara oculta. Nada, el 3 no funciona nunca como el Titan. Nunca funciona el Titan como el Titan. En fin. Es que me da más críticos. Me da más críticos, gordo. Porque al 5% me da... Me da más críticos. Mira mi vida, tío. Ah, claro. Qué tío más listo, ¿eh? Ay, tío. Qué mal. A ver. Me ha insta-ulteado, tío. Ya no puedo hacer nada, tío. Qué putada. Bueno. Supongo que... Tengo que ir a tirar su Fenix, for sure. Y a ver si mis minions defienden lo suficiente como para... Que no me tiren el Fenix o minions. Es que no tiene que gastarme Blink para defender eso, la verdad. Pero tiene pinta. No, no me falta. Pero mal. ¿Cuánto tienes ahora? 85 o así. Da igual. O sea, me tengo que hacer esto sí o sí para tener más críticos. Es la gracia de la serie, picha. Pero con Orus en concreto... Igual me sale mucho más rentable hacerme el otro, ¿sabes? Más que nada para quitarme cooldown, si es. Chupo que el tío tiene Fenix ya. Vale, vale. Eso está bien. Legasso, Fenix y el... Y la ulti... ¿Me ha escuchado ultear? Vale, estoy bien. A ver si me hago el fire y le... Y le gano un sustain y demás. Igual esto es muy risky, ¿no? Sin ulti. ¿Dónde está en el blue? Podría de 3k ahora. Saben. Bichas agresivas para matarlo. Si tenía ya dash. ¿Para qué voy a hacerme las bichas al aire? Ahora tengo que ir a matarlo for sure, pero no tengo mi blink. Tengo ulti ya. Espero que no me poke mucho antes de poderle tirar el Fenix. Tengo que meterle la wave muy deep para poder TP-arme yo con mi 3 y demás. Voy a irle por el lado, que supongo que lo tendrá guardeado a ver si se caga un poquillo. Y me entran los minions en el Fenix. Tengo que matarlo for sure para ganar. Pero es que el tío me quita lo mismo que yo a él con un básico que no es crítico, tío. Por un jodido ítem. No, no le corto el dash, tío. Le he tirado mala posta pensando que el tío iba a sear y ya, tío. Pero no lo ha tirado. A ver si me tira aquí las bichas. No. Me cago en los muertos. A ver, quito bastante ahora con el dash de... Con el... Le bajo las prots, las dos potis y el hidras. Pero me acaba de gastar el puto blink al aire. Y el pavo ha pillado la suya. Va a matar de tres básicos. Supongo que pierde aquí el Fenix. No sé hasta qué punto me puede finiciar. Supongo que sí puede finiciar, ¿no? Bueno, no sé. No estoy seguro. El tío tiene... Tiene daño suficiente, for sure, ¿no? Sí. Bueno. Una pena. Es imposible ganar, yo creo, este matchup. O sea, justamente tiene un... Que me... Que me impide... Chasearle. Y luego otra que mete cripple. Casualmente contra mi dos, mi tres. Si me tiro ulti, me mata de dos básicos. Es lo que es. Vamos a tachar a Orus en rojo. Porque no creo que pueda conseguir ganar con Orus. Con todos los ADC open. Así que nada. Nos jodemos. Ya. Vamos a tachar a Orus.